¡Hola! Pues ya estamos aquí en Houston y venimos a celebrar el millón de Super Holly Holly tiene un canal que se llama Super Holly A mi esposo y a mí nos encanta ver sus vídeos juntos Son muy entretenidos, hablan sobre los problemas del inglés, el español Ella es una americana que vivió mucho tiempo en México Y como saben, pues yo soy una mexicana que ahora vive en Estados Unidos Checa sus vídeos en su canal para pasarte un momento muy agradable Pues estamos aquí en la celebración de Super Holly ¡Gracias! ¡Gracias por venir! No, gracias a ti, la verdad es que eres muy, muy genial No, 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 no... ¡Hola! Holly nos estaba contando que era lo que le había pasado en el día anterior con una persona que les quiso estafar y la verdad es que, cuídense mucho chicos Otra palabra en otro de puertorriqueñismo para... Otra puertorriqueñismo Este... ¿Qué? Ah, para los haters Mira, ahorita estaba viendo tu video de los haters Para los haters, el que no quiere Carlos, se le dan tres tazas O sea, el que decía que Holly no iba para ningún lado ¡Pam! Se le dan tres tazas, 1 median follower ¿Y tú cuánto tienes? No sé lo que dijo, pero suena muy importante También conocí a Lupe Cuevas y a Rosy Melina Y la verdad es que son unas muñecas preciosas y súper lindas Me hicieron hablar con acento yucateco Así que, les comparto los clips por aquí Buenas tardes, mi niños Estamos aquí, justamente en Houston Que nos venimos desde Bronzeville Justamente para venir a celebrar aquí a Super Holly ¡Hola Super Holly! ¡Hola, amo tu acento! ¡No! Es una hermosura Esta bolita ya consiguió su billón Pero su billón Y estamos muy felices por ella Porque ha aportado muchas cosas súper bonitas La gente está feliz, feliz Muchas felicidades Holly Porque la verdad, nos has cambiado la vida Y nos has dado mucha alegría Siga compartiendo aquí con todos Porque te queremos Y... ¿Dónde estás cambiando la vida? ¿Dónde estás cambiando la vida? ¿Dónde estás cambiando la vida? Perdón, no te quise interrumpir Oye, oye, oye Oye, oye bochita La verdad, recuerda que Súbate a las capas Y no te va a majar el camión ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ok, aquí estamos en el... ¡Yay! De Super Holly Acabo de salir en el en vivo de Super Holly Acabo de salir en el en vivo de Super Holly Vayan a verlo porque les dije unas bombas Y ya saben que lo pueden encontrar En mi canal de YouTube de Yamili Figueroa Ok, bajo acento Vale, a niños Niñas de Yucatan Niñas y niñas de Yucatan Estamos aquí representados conmigo Así... Ya saben que venimos hasta Houston Para celebrar a Super Holly La verdad, es que es una súper linda persona Ya sabes que ella es una bochita muy linda Entonces venimos Conocimos también a una admiradora de Holly Que se llama Celeste ¡Hola Celeste! ¡Saludos! Y super, super linda Una tarde en la que disfrutamos de un buen ambiente De un buen clima Y de un buen viaje Yo soy Yamili Figueroa Y ya sabes que te mando un enorme beso Hasta donde quiera que estés junto con un enorme abrazo Y te dejo aquí todas mis redes sociales Para que estemos en contacto Platicando de otras cositas más Ya sabes que en el Instagram Está todo el chismacito al momento Por lo que... Sigue por allá Para que te enteres de todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!